Dicen que las despedidas siempre son tristes, pero no hay plazo que no se cumpla. Verificado 2018 Proceso electoral Por medio de su página verificado.mx el proyecto lanzó una carta de despedida en donde se reconoce el trabajo de los medios involucrados. El proyecto que hoy cierra sus funciones operó cuatro meses, pero la planeación inició hace un año con el trabajo de Pop-Up Newsroom, AJ Español y Animal Político. Pronto se unieron Facebook, Google News Initiative y Twitter, así como Open Society Foundation, Oxfam México y Mexicanos contra la Corrupción, y lo que empezó como un proyecto para mantener a los ciudadanos informados, reunió a más de 80 medios aliados, entre ellos Cultura Colectiva News, que desde el 11 de marzo recibieron materiales para difundir los logros. Verificado 2018 Verificado 2018 anunció que se publicaron más de cuatrocientos y medio centenar de videos, material que fue difundido por Verificado y por sus más de 80 aliados. Además, solo en su plataforma lograron más de cinco millones de visitas, cifra a la que se suman los televidentes, radioescuchas y lectores que consiguieron los aliados. Incluso varios de sus videos contaron con más de un millón de visitas. Estos números nos permiten decir que la iniciativa tuvo buenos resultados. Por supuesto, no estuvimos exentos de errores u omisiones y el juicio final, como en todo proyecto editorial, le corresponde a los lectores. Una batalla legítima El objetivo de Verificado 2018 era crear una red de contenidos que ayudaran a contrarrestar la ola de fake news que invadió las redes sociales durante este proceso electoral. La batalla contra las noticias falsas o las mentiras de la clase política, por supuesto, no acaba con la campaña electoral. Seguramente cada uno de los medios seguirá con sus propios proyectos de verificación, y es que es una época en donde el flujo de información es abrumador, ambiguo y abierto. El compromiso de los periodistas con la ciudadanía es primordial, pues la información genera conocimiento, y el conocimiento, conciencia, mientras tanto, gracias Verificado 2018, podría interesarte, ni juntando los votos de Mead, Anaya y El Bronco habría caído a MLO Sam Alvarado. ¡Gracias!